Primero, muy buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias, voy a ser muy breve. Empezó como siempre, empieza muy bien, tenemos una excelente relación con el señor Secretario General de Naciones Unidas. Esta es la novena vez que Argentina va a presidir el Consejo de Seguridad. Ustedes saben que Argentina siempre le ha dado mucha importancia y realce a los organismos multilaterales, fundamentalmente a Naciones Unidas, siempre hemos concurrido a esas asambleas generales. Es más, hace poco me tocó también concurrir al Comité de Descolonización con motivo de nuestra postura respecto, más que nuestra postura, nuestra decisión de que se respete la resolución 2065 de Naciones Unidas, dictada precisamente en 1965, que declara existente una controversia de soberanía entre el Reino Unido y la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Ustedes saben que desde 1982, el Secretario General de Naciones Unidas se le ha solicitado sus buenos oficios como mediador. Hoy lo he vuelto a hacer, pero bueno, el señor Secretario ha dicho que en realidad el Reino Unido se niega a la discusión, así que lo ve realmente muy difícil. Planteamos también la participación de mañana en lo que va a ser el tema fundamental, que es la cooperación entre los organismos multilaterales y Naciones Unidas. Mañana creo que es un día muy importante, más que importante, no porque Argentina presida la sesión de este Consejo de Seguridad, sino por los participantes. Va a participar por primera vez la CELAC, que está presidida pro témpore por la República de Cuba. Y lo que es más importante, creo que tiene importantes antecedentes, ya que ustedes saben que el CELAC es el antecedente inmediato del Grupo de Río, que fue el que en República Dominicana logró evitar una confrontación bélica entre la República de Ecuador y Colombia, se acuerdan, con motivo de la violación del espacio territorial de la República de Ecuador. También va a participar la UNASUR, cuya presidencia pro témpore está a cargo del Perú a través de su canciller. Y también charlamos sobre la eficacia de la UNASUR como un instrumento multilateral regional para resolver problemas, no solamente entre países de la región, como fue la oportunidad en que le tocó mediar al entonces señor Secretario General de la UNASUR, el presidente Néstor Kirchner, en el Acuerdo de Santa Marta entre Colombia y Venezuela, satisfactoriamente, sino que también nos tocó intervenir en dos oportunidades con conflictos internos, uno en Bolivia, que amenazaban con la ruptura del orden constitucional democrático al presidente Evo Morales. En aquel momento la presidenta de UNASUR era la presidenta Michelle Bachelet y convocamos a una reunión en La Moneda, donde salió la declaración de La Moneda que precisamente evitó y regularizó la situación afortunadamente de la República de Bolivia y más tarde la declaración de Buenos Aires, cuando sobrevino también un intento de destitución del presidente Rafael Correa de Ecuador. La verdad que los organismos multilaterales en la región de la América del Sur han tenido mucha eficacia y yo los comparaba un poco y se lo comentaba al señor Secretario de Naciones Unidas, son organismos en donde las resoluciones se toman por consenso. Tal vez eso sea lo que nos obligue a tener que debatir mucho tiempo hasta llegar a un acuerdo. Cuando sucede lo que sucede en organismos como el Consejo de Seguridad, donde basta que uno de los miembros permanentes se oponga para que nada se resuelva, bueno, es mucho más difícil llegar a un acuerdo porque al que no le conviene dice no y entonces se acabó todo y no hay necesidad de debatir y de discutir. Creo que no es que, ustedes saben que hemos planteado durante muchísimo tiempo en la República Argentina junto a otros países la reforma del Consejo de Seguridad. No con la óptica tal vez de otros de ampliar el número de miembros permanentes, porque en realidad si ampliáramos únicamente el número de miembros permanentes, lo único que estaríamos ampliando sería el problema, porque en lugar de ponerse 5, serían 9 los que podían oponerse a soluciones globales en un ámbito y en un universo de cientos de países, sino realmente elegir una metodología de funcionamiento diferente. También planteamos la cuestión del presidente Evo Morales, una cuestión que a todos los mandatarios de la América del Sur, de toda América Latina y del Caribe nos tocó muy de cerca. Creemos que fue una clara y flagrante violación al derecho internacional, la Convención de Viena, a la soberanía nacional, además de una ofrenda personal a un jefe de Estado y por supuesto a una sociedad. El Secretario General compartió esto y también planteamos lo que han planteado ya varios países, creo que esta mañana lo hicieron los cancilleres, y que es la cuestión del espionaje, como la necesidad de una regulación global en esta materia, no solamente por una cuestión que tenga que ver con la paz, la seguridad de las naciones, sino también con la seguridad y con la privacidad de los individuos. Yo le recordaba al señor Secretario General una película que seguramente todos ustedes vieron, La vida de los otros. ¿Se acuerdan de esa fantástica película que relataba las peripecias de la Stasi en épocas de la Guerra Fría, donde todos lo espiaban de una manera, a ver, un poco más rudimentaria porque no existían los métodos tecnológicos que tenemos hoy que permiten espiar con mucha mayor precisión, con mucha mayor sofisticación, si se quiere, pero espiar en fin. Y creo que la humanidad ha avanzado mucho en materia de tecnología, en materia de respeto a los derechos humanos, menos de colocar a los derechos humanos en una posición importante, pero creemos que, creo que también Humberto Eco lo dice en algún momento cuando dice que estamos en una suerte de civilización del cangrejo, que estamos yendo un poco para atrás, ¿no? Entonces creemos que estas cuestiones tienen que debatirse con altura, sin necesidad de adjetivaciones, ni discursos de barricada, creo que no sirven ni los discursos de barricada, ni tampoco esconder la cabeza como la avestruz en el hoyo e ignorar los problemas. Creo que los problemas están, existen y debemos abordarlos. También hablamos de la situación que hay en varios lugares, desde Haití, que no se resuelve electoralmente la cuestión, también la cuestión de Egipto, que bueno, ha habido un golpe de Estado y no se ha resuelto y esto crea una fuerte inestabilidad en un país que es muy importante para la región. Y creo que en definitiva lo que venimos sosteniendo nosotros en reiteradas oportunidades en el marco de la Asamblea General es un poco replanteo de los organismos multilaterales y fundamentalmente la eficacia, la eficacia de esos organismos multilaterales para ser auténticos, digamos, intermediarios en los conflictos y poder resolverlos con un resultado positivo para todos. Me parece que eso es lo que está en juego, hay que seguir trabajando incansablemente, no hay que bajar los brazos nunca, la esperanza es lo último que debe perderse. Y creo que algunas cosas que hemos hecho en América del Sur, que normalmente siempre se nos trata de países periféricos o a veces de gobiernos populistas, hemos logrado cosas que por allí no se han logrado en otras naciones de mayor desarrollo. Así que nada, ha sido una muy buena reunión como siempre nos tiene acostumbrados Ban Ki-moon y espero que mañana que me va a tocar el honor de presidir el Consejo de Seguridad, lo hagamos en este marco, ¿no? En un marco de diálogo, en un marco de respeto mutuo que yo creo que sí va a existir. Y bueno, espero que mi experiencia de parlamentaria durante tantos años, fui antes de Presidenta muchísimos años parlamentaria como diputada provincial primero, luego como diputada nacional y senadora nacional, sean un instrumento útil para poder llevar a cabo una buena reunión del Consejo de Seguridad con un tema tan importante como es este de los organismos multilaterales y cómo lograr la paz y la seguridad en el mundo. Gracias.